Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a su canal Frontera 24-7, espero que se le estén pasando de lo mejor. Ahora pues, ¿qué creen? Suspenden orden de captura contra la mamá de Lozoya. Sin duda, esta noticia es muy importante y muy interesante, vamos a ver de qué se trata. Pongan mucha atención, porque estoy seguro que esta nota te va a gustar. Gilda Margarita Austin y Solís fue detenida en Alemania tras ser acusada de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. Un juez federal frenó de manera indefinida la orden de aprehensión librada contra Gilda Margarita Austin y Solís, madre del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, quien fue acusada por la Fiscalía General de la República por el caso Odebrecht. Así es amigos, un juez federal está cubriendo a esta mujer. ¿Cómo la ven? No es nada raro me van a decir, pero vamos a ver qué más sigue. La mamá del exfuncionario fue detenida la semana pasada en la isla Juist, en Alemania, y hasta el momento no se ha pronunciado si es su deseo allanarse para enfrentar la justicia mexicana o si enfrenta un proceso de extradición. Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, juez décimo de Distrito de Amparo en materia penal, concedió a la mamá del exfuncionario una suspensión definitiva, medida cautelar que impide su captura. Lo más probable es que la suspensión concedida quede sin efectos porque el juez le dio un plazo de cinco días a Gilda Margarita para que se presente ante el juez de control que ordenó su captura, o también podrá desistirse de la suspensión para no generar un antecedente negativo que facilite a la FURP pedir la prisión preventiva justificada bajo el argumento de que la quejosa no cumple con las resoluciones judiciales. Te recomendamos, juez deja sin efecto protección a Emilio Lozoya. Así es amigos, pues suspenden la orden de captura contra la mamá de Lozoya. Deja tu comentario que es muy importante para el equipo Frontera 24-7. Nos miramos más al rato en un próximo video. Hasta luego.